¿Qué tiene antes para ver eso, no? Pero... es que no sé, porque... Esta va a ser... ¿Va a ser de otro día o va a ser un juego serio? ¿Un juego serio? Siempre se juega serio, weón Estamos jugando ranked Yo no sé ni lo que es que así Se juega a ser, hermano Entonces agrega... Sube el número de coronas, va de cáliz De cuatro está bien Ya, ahí no más No sé lo que es, pero ahí no más No, no, no Son como las estrellitas del Mario Party ¡Pero es mi problema! Una traba Una traba en la vida Esa es mi función Esa es mi función en la vida, ¿no? Poner las trabas Fatal Error 0 de 7, Fante de Azul ¡Hasta acá lo vas a quedar! Vale a los jugadores No Esa canción muy buena ¿Por qué pone Vanesense de fondo? Uy, mi música Oye, yo le... Lo siento, se lo siento Buenas noches, niños Bienvenidos al stream del día de hoy Nooo No saqué un uno Saqué un uno Saqué un uno Saqué un uno Saqué cuatro, ¿eh? Este es muy peligroso, ¿eh? Este es muy peligroso, ¿eh? Uy, está vagán No sé, tiene peligroso Este es este mago, ¿no? Ah, pero yo creo que hay que ayudarlos, po Buen Sí, po Esas son las... Son como las estrellas del Mario Party ¡Esa es Basti! Por los dos meses de suscripción Bienvenidos Al stream, cabroso Vamos recién empezando Concho, tu madre que hace frío Me está haciendo algo para comer Y está congelado, hijo Cuidado con el asesino ¡Ay, ya! Oye, ¿por qué estamos aquí? Mejor el Mario Party, ¿no? Ya se dio con troncoso Por los nueve mesazos de suscripción Uff, Uff ¡Paren! Sólo botones como importante este juego El espacio es en otro espacio El, W, A, S, D Las flechas al lado ¡Déjate! Y el espacio ¿Aací va con joystick? Sí, va ¿Esto es como para acostarme? ¡All right! ¡No me voy! Bueno, Christopher Burgos, nueve mesazos de Resub y de Donations y de estrellitas, amigo, muchas gracias. Y por las cien estrellitas también. Dejó el Mario Party, verde. Green, Mario Party. Justo vi el internet. Gracias por las cien. ¿Cómo veis el mapa? ¿Es el flipazo? ¿Este game está free? No, no, es un juego flip. Es un juego profesional. Jajaja, le tiró los juegos flip. Este es un juego bueno que inventamos hace mucho tiempo. Flip, flip. Qué rico. Creo que es que me iba a escuchar. ¡Cuidado! ¡Te vaciaron, güey! ¿A qué hora me toca conchet? ¿Qué no me lo sacaste reciente? ¿La hueá es peligrosa? Chet, te vas haciendo. ¿Podría ser un juego mío, pero no? No. ¡Cuidado! 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 ¿Tiene que llevar una llave al tal lado? No me toca, por favor. Oye, ¿qué pasa cuando no llegas, ¿no? ¿De eso? ¡Puta! ¡Y saca otros dos! ¡Ay, me come el zombie! ¡Estoy como chica! ¡Estoy un feliz, güey! ¡Oh, si está realmente un feliz, güey! ¡Estaba muy ronclando! ¡Ahí está vos! ¡Vamos a ver si son bien murros! ¡Voy! ¡Ah, ya! ¡Bajo! ¡Chau! ¡Para favor! ¡Para favor! ¡Para favor! ¡Uh! ¡Bien! ¡Este es medio más chiste, puro! ¡Ah, ya cuánto se mueve ese loco! La bien cinemática ¿Qué es esto? La música me perturba, bueno, a ver Me dispara la más jugadora Esparar Izquierda, derecha Retroceder con la B Me dicen que no hay ni siquiera Tiene otro espacio Tiene otro espacio Estoy con el joystick Retroceder ¿Por qué están con control? Así se juegan estos juegos Tiene que ser ¿Rokenly? No sé, estoy ¿Cuál soy yo? Ah, en la calle Uh, me masacraron Oye, ¿pero por qué se están escondiendo allá atrás, weón? Ay, que son puti Me morí entonces Pero mira aquí el tipo que no se muera El orejo está supertacado No, no, bláquense No No Me borró Se te quito mucho rato Se te quito mucho rato Aparecemos, ojo Reparecemos Eso No, pero no me hagan encerronar No, pero ¿por qué nos ocultean? ¿Dónde reaparezco? No No, la expresión ¿Por qué me hiciste eso, weón? La necesitaba No, 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 no 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 No estoy yo, weón ¡Sale! El chaser culeado Corre No, es que es complicado Reparece, reparece Ven ¡Ay! No Uuuh Ah, estoy campeándome Pumbran Déjame Permiso, me cosecha ese No, no No No, no No, no No, no No, no 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 ¿Por qué tiene un cohete? ¿El segundo? ¿Tú? ¿Y si gileo? Hola cabros, bienvenidos. Estamos recién empezando el stream. Si no se preocupen, se han perdido mucho. Si, el rosadito. El rosadito. Ni sepa dónde era. ¿Para qué significa esto? Son como las vasoditas del Mario Party. Con la llave compré la... ¿Cómo lo ocupo? Para Carlos, muchas gracias por las 50 estrellitas. Dale, dale ahí. Eso, eso. ¿Puedo matar al asesino? Aportando al team. Si, pues ayudando al team. Pensaba en qué le iba a matar, no soy tan malo. Yo tenía ganas de miedo, no te voy a decirlo. ¿Dónde crees que vayas? Eso. No tengo la bolita. El pepino. Igual Ignacio Pantoja. Gracias por los 3 meses de suscripción. Inicio. Espérate. Ah... Ah, el 2% tiene una bomba. Ochi. Dale, dale, dale. Lo creo. Oh, lo sacaron del camino. No. No, no, no. No, no, no. Llavecita. ¿Ya, ya, ya? ¿Ya? No ganamos de ahí. ¿Ya? Sinceramente no. ¿Cómo usar el objeto? Ahí está. ¿Cómo se llamará? ¿El imán? ¿El imán? Con la R. Con la R Con la R, se ve el mapa No tengo nada bueno Los objetos se usan con la Q Eso no Ahora estoy a caer en una mierda Por favor Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Es una calavera? No sé Nooo, tú dale, ¿no? Calle, caray ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos 30 segundos por turno? ¿Tenemos 30 segundos por turno? Fui a la calavera Eso ¿No será? La gente que cae ahí La contrata Si Les quita ahí llavecita Ahí va uno Para acá, a la calavera hermano Un cohete Cohete de turbin Baja Ya Eso lo Algo me dice que el Estuvo en su fondo si gado ¿Cómo? ¡Uhhh! ¡Dale! 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 ¡NOSO! ¡Ese! ¡Uhhh! ¡Cuidao! ¡Ja ja ja ja! ¡Borradooo! Uhhh ¡Bueno peligro! Pues el lado me ha ido, eh. Oh, la vamos a venir a eso. ¡Alright! Este es el que tengo legales por 6 meses de re-suscripción, amigo. Deberon vuelta a la cara, eh. Ya. Eh. Ya. Oh, papá está cambiado. Esto pasa a la bomba. No. No, no, no. Ya tengo yo. Corre, corre. No, no, no. No. Ah, ya como se pega. Jajajaja. Anda las chuchas güeyes atrás. Cacho tú eres. No. Uy, estamos rebelúes. No, Cacho tú eres. Ya. Estáis güeyando. Uh. No. Cien güeyes. Me voy. Me voy. La pasé con un combo. Eso. Si, si, la pasé con un combo. No te vi. No te vi. Ahí no va con la derecha. Ahí no va con la derecha, free. Wit! AAAAAAAAAAAAAA Te veo Se me saco como ¿Para cómo subiste arriba? ¿Estoy como subiste arriba? ¿Ves pa'ca? Ahí no esta listo esto, vamos a basura Aquí tengo una estuneada hermano No No Vienes pa'ca Aquí te lo dejo, aquí te lo dejo Lo tengo noqueado Ahí esta, se cayó El auto se cayó Lo pongo en la sesión Ahí esta Me lo tengo, mijo Chavo Corra No estoy No, por favor Aaaaaaah Hijo de mierda Ahí, ahí, escondido Ya, pero mira este tipo Me lo dejo ahora dentro Me lo dejo ahí No 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 Por favor Pa'ca, disculpen perra Chavo Hijo de mierda Tres segundos Eso, eso El baile, el baile No Ostras, lo paso junto A la maldita Ay No No No, el Diego va a ganar Bueno Que chico por su pollo Pégale, Diego Pégale, date, pégale No Ahora sale el tiempo que le cae la bomba Suena, es por sonido Ah Uuuu El tío ganó No, Diego No voy a jugar para subir este juego Segundo Tercero Es por sonido y no escuchaba la weá de efecto weón Cuidado un poco Ahí le sigo lo que Ya ahí se sube el efecto Ooooo 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 Acá no Cuidado Oh, casi Para la derecha Eso, por favor Cuidado a la derecha Está peligroso Ahí el asesino suelta Para la izquierda A ver No son combatados Por ganar, pero, weao Por ganar All right Ahí, para ahí Como te gusta Como te gusta Como te gusta No, por Cata, buen rostro Muchas gracias por esos 8 gracias de las suscripción a Dios Uuu Ay, pero por qué te volví, weao Hola, Cata Con estrategia, hermano ¿Qué es esto? Nada bueno, solamente voy a chupar la abeja ¿Por qué voy a ir a hacer esto, güey? ¿Estoy seguro? Me están chupando la abeja ¿Te ha morido? Ya, conchito, vale Chao Me voy No estoy llorando Me ha dominado nada de eso ¿Se me va a millar, por favor? Ahí tienes los dos, chupete el hombro ¿Puedo? No me voy a chupetear ninguno, güey No No voy a hacer el ridículo No, si me voy a ir, no, si me voy a ir Va a la derecha, vale ¿Cuál lo uso? Con la Q Oh, si puede Oh, me forré conchetumere, me voy Chacuense Chacuense No... No, 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 no Forma todavía 71 ya eh Quiero jugar Quiero jugar está una macheteada a la basa como mi llave oh no se voló no se puede nooo eso no tiene la llave ah vamos vamos no no es mio eso voy para allá lo agradezco y no te aborres ahora no cuantos se movió ese tipo cuantos jugaste tristón este ahora que un 9 ah ya cerca eso eso no lo sientes encárgate de él ahí llega luego va a salar oh este le da chupa la punta de ese ya ah ya perfecto con cual punta eh? ah con el musma no no voy por él lo encontré eh gane mira donde cayó ahora sí está bueno no 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 si no Soy séptimo, séptimo y séptimo, ¿no? Yo encontré caleta y me la robaron todo, hijo de güero Te vi cuando me encontré a este güero Sale que se encontré una, güero, y encontré tres Te la robaron, güero Oh Oh, me vuelvo... Cactu ¿Qué hace eso? No sé Se impune a los ataques Pondela, solo para acá No, no, no No, no, no Te hace contrato con la muerte, güero Y desde aquí al primero con que pase Oh, no No, no Sí, tú estás en Cactu Ay, ya Ah Focus Ya llegó el hambre, se va a volar ya, ¿no? Jajaja Abajo Se le acaba el tiempo, 13, ¿eh? ¿Dónde viene el tiempo? A la derecha sale Y de repente no se queda por ahí, espera Ah, ah, ah ¿Pero grande? Ah, ya Ah No No ¿Qué? ¿Se va a meterse por ahí? No, no ¿Qué es chico? No, me siento bien Recuerda un poco atómica, eh ¿Por qué tengo...? No No, si se hace contrato con la muerte, eh No Edopubix No, casi, buen Bueno, Nico Celis Oh, lo que te van a hacer Chúpale todo Ok Ese culo se merece todo Oh No, pero chupaste a mí también Es un zombie, encárgate Cuidado Uuuu, está lleno de sangre ahí No, al fin me toca, güey Le doy tiempo sin jugar No tengo ni un ítem Qué triste, güey No, 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 no Ha vuelto el arco, la corte Mi tesorito Cuidado zombie, está pasando Uuuu 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 De alguien Que llegan residentes Aaaaah ¿Qué están? Hay que estiriladores Va a aguantar disparar Ah, hay que botárselo, ¿no? Uuuu Bueno Diego, muchas gracias por estas 50 estrellitas Como el gumbo Uuuu 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 Estoy disparándoselo ¿Puedes empezar a volar? ¡Mira tu soy! ¡Ya me rompe eso! Nooo Nooo Eso Ojo Cabro, no me quieren dejar vivir ¡No, me tiré a Galileo primero, POR FAVOR! Ah, concha tú, Mario A ver, me morí Puta la huella, me fui a meter donde no correspondía ¡Ah, mira el negro! Cabro, un poco el negro, mira ¡Uaaah! ¡Ya! ¡Mira, lo que doy solo! ¡Jajaja! Nooo Cabro, un poco el negro, pudo Está campeando el otro, pudo Me arrancaron de aquí Saca uno, por favor Uno, 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 uno Unos, uno Cero Dale, asesino muchas gracias y la cornetaza ¡alright! ¡alright! Bryan Spencer, 7 meses de suscripción al canal, muchas gracias a Bryan me has tirado de nuevo yo te tiro el mismo, que payaso ¿cómo es una? payaso nooo otra víctima otra víctima eso, dámenla no casi estoy como en él ya venga Ion, ¿por qué pasa esto de vida o no? va de geleo en geleo como que quiero jugar igual ¿para arriba? no no le recomiendo así para arriba porque no le quite la wea yo le dije para arriba, mira lo que te ha pasado ¡es un zombie! nada ¿qué? te sacó la capucha no no lo liberi no lo liberi no lo liberi no puedo sacar el inventario eso, eso, pasa eso, se sacó la capucha eso no 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 no, no llegue ahí sí al medio, al medio, al medio, al medio le llegan los dos al medio le llegan los dos al medio le llegan los dos la juego por acá nooo no 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 si tiene si yo creo que nos ganamos este juego no creo venga me salió atrás la wea me acaba de pasar por ahí con chatumare no 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 como se salvo uy casi vamos, por favor, por favor, ya, por favor, ya, por favor, ya uno por favor, por favor putaaaaaa jajajaja te creo weon ya pero si... hace un pacto entonces se quela barcan por aqui llaves Cuchillo al sonido un cuorejajo llaves puta que tengo malas wea loo esta peligroso se va a cuidar la pasada va a cobrar el peaje loco quieto camada ooooh uuuh se había entratenido uuuh estoy malisimo en esto una guapa así salto con encima de los rayos láser donde estoy este teléfono esta pareja en el medio nooo no me hagan bodyblock ay no no me mori que eso ojito ratizado no oh eso el diablo esta en la cara uuuh nooo nooo no no ya uuuh nooo no no soy buenisimo no gano el flip paseado no yo sabía antes que yo no se jajaja tiene que ganar el solo va a ganar allá antes que yo no se me toca ulti uuuh abra este regalo para averiguar lo que contiene también transportado bien abrir uuuh 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 estamos chiteando no tengo la llave no tengo la llave no tengo llave uuuh asesino no 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 tengo la llave uy rico ignorar uuuh 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 nooo me gano mi llave uuuh un 0 porque el orden que gana el juego que salí este segundo ah cuesta la weah no tiene nooo todo este momento ve este rato nah salió ahi las llavecitas ya son Otra, no hubiese ocupado el regalo, güey, no Esto le tiene un botiquillo abajo ¿Cómo hicieron mi inventario? Ajá, con la idea Chau Oh, el zombie, el zombie Hola, vaya No, espérate Ahí Oh, mi columna Yo voy a pasar por ahí después ¿Qué es eso, Barril? Sí Barril de... Ah, es fácil, si le pones el clip, te sabe lo que... ¡Ya, pero! No se lo voy a tirar al chihuahua No, no, no No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, ya hay ahora aquí A ver si le tiran otro lugar para retocar por siempre Para abajo, para abajo Yo no, a ver si es cuando... No sé que te hice El Diego está el macho Me llamo El Diego está re viole y tiene la careta de llave ¿Cómo vas a morir? Oh. Oh. No. Eso por ahí. Oh. ¿Qué me pasó? ¿Un amigo? Se va muriendo por el turno, parece. ¿Por la radiación? Ya tío, ten una vida, ¿sabes para soldado? Eso. ¿Qué haces, acérquense al killer? No, traeme, Kelly. Oh, ¿verdad que está en el asesino? Ah, no creo Ah, es lo que he desesperado No estoy por ganar ¿Nunca he ganado? No, no funciona así, ¿es hermano? No, mira 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 Ay, es lo que he desesperado Lo sabe que hacer y me cago nomás porque sí Qué rico me agarró una llave que hay que quitar allá Oh, sin cruzar eso Sin cruzar la villa Al logro le importa el camino ¿Qué es eso? ¿Cómo estamos de hacer? ¿Qué te escondió? ¿Qué te escondió? No, no te rube Oh, los van a agarrar Vayan a caleta Ah, me la quitaba al toque Esperaron un combo al toque No, 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 no Me la llevo ¡Me la llevo! ¡Aguanta! ¡Pasa pa' acá ¡Quítensela y nada, tío! ¡No! 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 No, pero no compró nada ¿Cuál le compró? ¡Pero no puedo pegando la pasada! ¡Pasa pa' acá! ¡Quítensela! ¡No! ¡No! ¡No me la llevo atrapado No, pero bueno! ¡No no lo puedo pegar! ¡No! ¡No! Un poquito, ¡por bueno! ¡Quítensela y nada! ¡Quítensela a ese coche, su madre! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡ haribe! ¡Sale un último, hermano! ¡Salé un último! ¡Salé un último! ¡Ni no ganes nada! Pese que se había movido en el killer Juega el último, ahora ¿Qué es eso? Ah, mira, allá arriba a la derecha dice el orden de los turnos por si acaso, por si se pierden Oh, ¿verdad? De nada Dispente yo No voy a jugar nunca Este último, mira, coño El regalito Algo bueno, por favor Chao What? No No, y si tiene, güey, no tiene Vuelta a la, güey No Eso No, güey, el regalo de tarro Vamos Ah, te regalan la partida A sus lugares No, me salió atrás Eso Me están regalando la partida, así no vale Cuatro Cuatro, vida Un, dos, tres Cuatro 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 Muerte Bueno Mario Party Verde se llama esto Se ve feo, güey ¿Cuándo se fue? Oh, donde el zombi ¿Cuándo se volvió, güey? ¿Cuándo se fue? Desapareció Desapareció Oh, mi llave Gracias Joder ¿Pero por qué me sigo muriendo? Ya, me van a cada turno y me quedan ya Tres No No, 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 no Ya, no, no No, no No, no 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 Oye, el tío No 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 Buena, Seba Ando mirando el juego culiado basura Puta, tenía que ganar una llavecita Don Juan Mauricio tirando 50 estrellitas, muchas gracias ¿Cómo me muevo? Hacia abajo, hermano Abajo está peligroso, sí 12, 11, 10 Oye, ¿cuándo juego yo? Yo salí último No hay nadie, pero estoy arrancando el killer Ah, le falta una llavecita Que rico, ignorar Ignorar nomás El que está cuidando la llavecita Yo no jugué hasta el turno Un jugador es el tiburón, además son presas, deberán esconderse entre las presas falsas, mientras activan 5 brisas para escapar Ay, que wea El tiburón debe encontrar las presas reales entre las falsas ante que lo logren Hay que moverse como bot Ataque el tiburón con la Q No, no te entendí No, pero hay que moverse como bot, si es que no hay un tiburón, pudo Soy el tiburón No, mentira, ¿quién es el tiburón? El residente Baby, baby No, cabrón, hay que moverse como bot No, cabrón, hay que moverse como bot Soy un bot Soy un bot No, el residente no está bot No, el residente sigue afk No, el residente sigue afk Ay, el tiene que seleccionar a quien me masca Ay, pilló a uno al toque Ay, ¿quién se masco? ¿Usted va a ser un pirata? ¿Usted va a ser un pirata? Ok, eso es el in Agarré la radio, cabro ¿Qué hace la radio? Ay, qué radio, es como... A ver ¿De dónde hay radio? ¡Maricón! Oh, loco, bueno ¡Ganamos, cabro, ganamos! ¿De dónde hay radio? No, va a estar campeando el centro, va a estar campeando el centro Mi la que me dio mucha ¡Arricón! No, me gordo ¡Oh, maté, 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 cualito! Eso no, me morío ¿Qué pasa ahora, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me falta que no salió? ¿El Fliss? Ahí está el Fliss, lo vi, lo vi, se tomó todo su tiempo ¿No se ve ahí? ¿Cómo? ¿No os veis ahí? ¿Al principio? Sí, al principio se veía Ah, yo me acordé Diego, en este momento estoy viendo un juego que no entiendo ¿Qué? ¿Qué no se entiende? Es súper intuitiva la web Si jugaste Mario Party, ¿conocés Mario Party? Es parecido ¿Se arrepiaba al asesino? ¡Eso! ¡Anda, un killer! ¡Vamos! Permiso No, si al asesino no lo deje No, no Eso Me voy a decir si no se cae aquí Oye, ¿y el Diego que se fue al infierno? Yo no sé qué está diciendo En la caja Eso Por favor, más caos No, mi espalda Ahora sale el Diego, ¿no? ¿Qué hoy mismo? ¿Qué fue eso? ¿Se plantejó el entorno? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los dos? ¿Los tres? Al menos, al menos, al menos Al menos, al menos No, no me quita vida No, no me quita vida No estoy disfrutando mucho No, el flip puede hablarle al alma, ¿no? No, pues si va a pasar por ahí, ¿cierto? Ok Eso, ignorar ¿Cómo estoy teniendo? ¿Cómo estoy teniendo? ¡Avante y pegarle una escopeta! ¡Habri! ¡Nada! Mi llave No, mi llavecita, güey ¡Wow! ¡Oh! ¡Me quito cinco! ¡Buena, Edu! ¡Oh, al fin! ¡Esa es el chico de la cabeza! ¡Hola, gatita! De nada ¡Por respirar, María! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Debes juntar llave ya No tengo pa' comprar ¡Oh! ¡Ay, el flip lo que te hizo un progresivo! ¡Esa es la cara! ¿Ya? ¡Viene la venganza! Si el regalo sale el héroe, pierdes el turno Si sale el luce, te transporta a tu favor Ah, eso no lo sabíamos A mí me... 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 Tuve Cuella Nooo... Me voy al abrazo del asesino Por favor Por favor No, pero se va a hacer cacto, joder... Ah, no creo... Ah, no creo... Ah, no creo... Ah, no creo... Si no creo que el asesino no me da nada, ¿eh? No creo que el asesino no me doy el asesino... jem no no me desenmascaro te los amo era yo vienes antes de los mienes que hay que hacer hay que traer gente pero la huella se mueve super rápido tenemos katana tengo espada el láser oh estoy tomando click pero loco no me expludiste ay apareciste nuevo parece que si pero no se que hago es muy no me veo se esta chocando como una pared como una pared jajajajaj ademas jajajaj jajajajj jajaja es la izquierda No, el juego guléo aleatorio Me va a dar epilet, ¿cierto, wey? ¿Qué te lo creo que este juego? El juego guléo aleatorio, wey Es una buena jugada, wey Salí tercero y no sé ni como Salí cuarto, está buenísimo No... ¡Joder! No, pues, ah, si ya tuve suficiente castigo Hay que hacerle... ¡Mata al asesino! ¿Pueden acercar al asesino también? ¡Oh! ¡Casi se muere! ¿Qué pasa cuando muere? Da, al golpe Da, al golpe ¿Quién? ¿El asesino o la persona? No, el asesino Ah, no sé Ah, ya Ah, un nueve Mmm... Mmm... Te tiro... Llega ahí ¿Cómo se ve esta hueá? No, pero por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llavecitas La necesito Oh, estaba el alma allá, no la vi Sí A ver... ¿Está re peligrosa si se pasa? El asesino que estaba haciendo cuchi cuchi, ve No... ¿Cómo se mueve el cactus, culiata? Ah, bueno... Voy a... Eso no, no, no... No... Oh, culiata, lleno de trampos, por eso Uh-huh Bueno, ¿tomás rojas? ¿Cómo te va? A ver... ¿No hay algo por acá? No... ¡No, bro! ¿Por qué? Está lo mismo que yo, ridículo No sabe Master Ah, estaba al lado de ahí No, a ver ni parte Cuidado con ese tío Un 2 Un 1 ¿Qué tengo? Portales intercambios Quiero un portal para otro jugador Pueden intercambiar en vuestra posición, ¿no? Pueden tirar los dados tras el cambio Ah, tengo ya... El tío tiene 1 de vida Es lo único que te digo ¿Alguno que llegue a jugar? ¿Trabaja ahí? No... Ah, podría haberse, ¿no? Puedo decirlo a lo matar No jugaría al toque Un 1 Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Un 3 Un 2 Un 2 así que va a sortear una entradita ahora ahí entre los del chat está diciendo pueden entrar ahí a su perfil para la info así que lo tienen en su perfil de Facebook porque supongo que sí ahora pueden preguntar directamente a él no oye dale, dale, eso es, no le falta un poco no se me como bien vamos a la viene es difícil hacerla uuuh, sí, verdad es complicado ah, este no es el de disparada está los controles al revés anda para arriba y para abajo y para abajo y para arriba sí ¿solo se mueve? sí, se mueve y con las flechas también el avión avanza solo morro hacia abajo, voltea hacia la izquierda no lo gusta complicar no, porque te han invertido si el reciente no gana esta web es para lo que estudió por acaso ah, está dificilísimo no, exploté voy de cabeza conche, tu marea morí ah, pero reteletemo ojala 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 ¿ojala? ojala 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 mi no jala ¿Por qué los otros no mueren? Chavaro, muéranse, gratea. No, soy malísimo. ¿También se termina? De una vuelta. Voy a ver si puedo ganar. Es hasta que se acaba el tiempo. Voy a ver si puedo ganar. ¡P*** para arriba! Voy ultimísimo. Son las flechas. Las flechas no sirven para ni una, güey. Yo la ocupo. Uhhh, me morí. Sí, me he rejado. Va a enterar la delantera, güey. No, ya no estoy en la delantera, güey. De nuevo choqué en la misma, güey. No. Alcanzo, da la vuelta, alcanzo, alcanzo, alcanzo. Dime que alcanzo, dime que alcanzo, dime que alcanzo, dime que alcanzo, dime que alcanzo a dar la segunda vuelta, eso. No, fracase, fracase como una basura cumbida, güey. Que rica. jeje. ¡Si es rico! Ehhh. Eeeh. Ese que puedo hacer? No, le dieron un portal. ¿Alguien puede estar allá? No Si a los hemisferios va a ser lo mismo ¿Cuál tija la han producido todo el rato? Si me haces la parte de mi vida, ¿verdad? Si te cuento una copa, güey Oye hermano, ¿por qué no viste a tener tu voz de siempre? No sé, güey El volumen antiguo ¿Es para el asesino, a ver qué pasa? No lo escucho, güey Te tengo 200 y no te escucho El vivo, lo vivo Lo borró ¿Ya no es asesino? No, no El asesino guanchotea, tiene en el sur el camino que indica el director al alma Ah, sí, se caché eso, Víctor Gracias por las 50 estrellitas No, 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 no ¿En mi frente? No Atrás de yo, mira, está el reciente Bueno, eso nos comenta No, ahí Eso es un eterno ¡Oh! ¡No, no, no! ¡戲óteros! Todo aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Hitrón! 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 No lo tiene Silpón, no lo tiene ¡Oh, pago carita, güey! Oh, se ve la chucha, la ve Se ve donde aparece el asesino Está triste, ¿no? ¿Qué? Estoy triste, soy primerísimo Ahí está el sábado diciendo que vayan a su Instagram Y dice A los tres primeros que le dan Le regalan entradas para el show de magia que va a ser el sábado Ahí está, free, 50 trajitas Él lo puso en los comentarios para que vayan a su Instagram No, veis, payas, papilla Sí, derecho Vamos No tengo nada Ya que acaso la escopeta es el Doom ¿Qué tengo? Este es un tipi Ay, lo me dio a intentar la botella en la izquierda Eso No, no tengo plan No tiene llave Eso Ignorar No, ignorar Chao Qué rico ¿Qué pasa ahí? Ah, es el mío ¿Tiene? No tiene No tiene Vamos Ignorar No, no tiene No, no tiene No, no tiene Oh, no, no Oh, la hueá buena Oye, la tecla Ah, me agacho No me sale No Ahí sale con la Q Ahí está, con la I Con la I me agacho ¿La Q se agacha? Voy a abrir la Q Voy a abrir la Q Voy a abrir la Q ¿Cuál soy? Sí, la Q No, me va a morir Abajo ¿Qué es el azul? Arriba 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 Abajo 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 Arriba Arriba Abajo Auaah 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 Qué pasó todavía mimo, eh Me morí Auaah Auaah Con chata vale No Uh, pasé por una mala racha y me fui a lo via el toque, bueno Oye Uy, arre bien Y en serio, ¿también te pasa lo mismo? Porque de repente te avla la Ley Interless Equio, bueno jajaja iba re bien eso me gusto el nombre del juego esta en el titulo como el party se llama pero me acuerdo a esa hamburguesa favorita al mcdonalds mmm, dos cuartos de librazo nooo no quiero hacer zone 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 no se que se no tenia cosas que hacer parece que lo borraron es muy tarde para el nooo pásame las llaves a la wea lo que me cueste conseguir ya aero berson me han pasado como un bot oye el Diego lleva con uno de días hace un rato y el bot jager gaste lo viste mas loco jajaja 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 estacion jajaja aaaaaaah suéltame weón no voy oh se vio mi sombra pasar a la izquierda No... 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 No tengo llaves para comprar... Oye, el asesino muño para siempre... Oye, el asesino muño para siempre... ¿Va a lo matar? No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Ya... No se puede pegar, ¿cierto? No, no... Oh, casi una aventura... Una aventura sin fin, Juan... No... 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 Chao, guerras... Eh... No... 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 Agh... Jajaja... Mata... Ir para allá... No... No... Me caí... Oh... No me caí... No me caí... No me caí... Vamos... Uy, está muy terrible el último, wey... No... 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 Es que viene atrás mío, Juan... Tegadito... Y ahí era adelante... Ese se cayó... El resistor de adelante... No... 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 Ay... 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 Chao, Diego, Julio... Chao, Diego, Julio... Te gano, te meo, te meo... Te meo... ¿Qué? No, nos caímos, wey... Jajaja... No, en una... Está bueno este, Juan... La vamos a invitar... No te invitar... No te invitar... No te invitar... Tuto o Pechuga... Pe... Pe... Pexu... 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 Ay, verdad, que recientemente... No tiene uno de vida... Ah, no, no tiene uno de vida... Cooo... Cuidado... Le voy a agarrar... ¿Ya? Ooooo... Jajaja... Jajaja... Es como... Terrible... Terrible brutal... Cuando muere algo... Es lo que está tirado... Y la cae agonizando... Mira... Jajaja... De hecho es mi clon, wey... Ya estoy de arriba... ¿Quieres una bombita? Tiene una bomba en el cementerio... Seguro me voy de aquí... Jajaja... No... Me tocco... Tengo algun objeto por acá... Un botiquín? Ehh... No... Jajaja... 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 La... ¿Esa hueá no se te sale nunca hasta que te la gasten? Creo que sí Oh, te recerca Es pa' abajo, ¿no? Un cachete Me iba a juntar llaves pa' comprarme la otra hueá Si no voy a estar aquí atrapado para siempre ¡No! ¡Uy, conchetumado! ¡Esos zombies! ¡Quítanme las llaves! ¡Eso! ¡No! ¡Que no compre ni una hueá! Ah, ya, pero tiene carretilla, ¿eh? ¡Oh! ¿Alguien tiene portal? Úsalo, Diego, usa el portal No, ¿sabes hueón? Vaya a quedar ahí, que el otro culeo va a llegar antes ¡Sí! ¡Dale, Diego! ¡Cágaselo! ¡Eso, Diego! ¡Mírate! ¡Portal, portal! ¡Eso! 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 ¡Buena, hueón! ¡El otro! ¡Eso! 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 ¡Buena, hueón! ¡Cámbialo por él! ¡Mira, mira! ¡Cámbialo por él! ¡Ay, qué hueón! ¡Te van a cagar, hermano! ¡Eso! ¡Dale! ¡Oye, hueón! ¡Buena, hueón! ¡Eso, enséle a quién manda! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Buena, Diego! ¡Y si llevo hasta las llaves! ¡Hue, trabajo, hueón! ¡Uy, no, hueón! ¡Oye, por qué lo escucho pasar la bomba, hueón! ¡Pero te lo estamos pasando, bomba, hueón! ¡Por qué estamos sin ti, hueón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡No voy a ir a esperar, bro! ¡Ah, no voy a entrar! ¡Uuuh! ¡Se van para cuidar ahí, bro! ¡La vida! Empezaba la partida, se caleta, man. ¿Y se fue? ¡Oh, este es el shooter! ¡Ah, no! ¡Para antiguo! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, ya me están confiando! ¡Ah, tengo más fácil con mouse! ¿Se podrá jugar con mouse, herramienta, si quiero cambiar mi foto? ¡No! ¡Ah, no se voy a ir! Bueno, a ver... ¡Soltando el...! ¡Soltando a toda la juega! ¡Soltándolo yo! ¡Oh, y no sé si lo que te voy a hacer, weón! ¡No, no tengo nada! ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¡No puedo hacer nada! ¡No voy a golear vos! ¡No puedo hacer nada! ¡Es una sola bala! ¡Sí, vos! ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Fallé! ¡Me mató el Fonet! ¡Me mató el Vod! ¡Oh! ¡Fallé! ¡No! ¡No! ¡La chate de un madre! ¡No! 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 ¡Te han recibado el LAR! ¡No! ¡No! Noooo, Diego goleado. Toma Diego, coño se fumare, ahí estamos. Él no mataba a nadie, no te lo creo. Toma Diego goleado. Quieto, vante bye. Está llevando a respawn. Y a respawn el precio. No llevo nada, no. Está jugando arriba, lo vi. Está jugando. Quieto. Quieto. Uy, me mató el po. Fallé. Nooo, Diego goleado. Como si es malísimo este juego. Me mata nadie. Creo que lo pasé. No hay regalito. Sí, está en Steam. El juego está en el título, el juego está en Steam. Suada, tu portal. Aló? Suada? Qué pasa? Tu portal? Tenés tu portal? Sí, sé. Pero tengo llaves y no me sirve. Pero te sirve para que no gane el Diego? No. No, yo no soy así, güven. Nooo, me comió el zombie por buen. No, me comió el zombie por buen. Es como si es zombie, güven. Te ha comido todo. Me muero. Ohhhh. Ahora te disminuyas. Morí para siempre. Full HP. Ojalá que siga uno negro. No. Nooo. Qué son? El siguiente juego, supongo. O no? Ahhhh. El de la derecha es bueno, no? Vaya. El loco que quiere decir es por eso? Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. No sé. Dale, vuélton. Combo, los cico. Jajaja. Jajaja. No, ni la pensó. Jajaja. Jajaja. No, ni la pensó. Jajaja. Si. Pasa. Jajaja. Jajaja. El culiado cuático, güey. No quiero estar cerca de ese Oth, weón Ojalá no te hubiera llegado la luz, weón Uy, le salió otro Me debió de la gente que está... Pero mira cómo están nipeando, pero eso ha sido una escopeta Pero si... Uy, se lo he pegado, weón Me la debía No... No... No, mi llave, weón No... No, para siempre es un cactus, weón No... No, para siempre es un cactus, weón Es que creo que si ocupa un ítem también me lo quita Sí Es que creo que si ocupa un ítem también me lo quita No... No, yo les dije, cabrón Nah, si les van a oído ninguna copa, mira pobrecito, está hundido Gracias, gracias Nooo 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 Creo que iba a caer el bot Al lado hay dos, hay dos juntos al lado tuyo Al lado, ahí A buen lado El solo tiene copa Tiene dos Copa Eso Si Me iba a robar a mi que estaba solito De nada por el dato Gracias Eso Eso Manta de una le pega a Trill ¿A quien borraron? Al Diego Al Diego Eran borrado como 4 veces ya Es que es problema rabido Es como un tetri Es como un tetri Hay que hacer lina Lo toca formando una pila Aaaa pero Toma alto Ah hay que llegar arriba Hay que llegar arriba Ah si Andale ah ya ah ya no, esta bien por la última miniatura ah ya ah ya caché de la wea conch tu madre falle una si es maldísimo esta wea ahhh y falle otra hice una corneta jajaja jajajaja jajajajaja ah conch tu madre uuuh ay parece que no quira surgir mucho de la vida la miedo a monastro la el follo el oro rojo creo que no rojo conch tu madre nooooo No 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 Ya pero quien es el negro ¡Eso! Saqué otra poqueta ¡Qué arma burro que voy a hacer! ¿Qué es eso? Perdón, cabrón, tengo que hacerlo No No puedo poner el pepino en el hoyón ¡Oh! ¡No! Puta, yo no tengo nada que ver, herman ¡Ojalá saque uno en el pepino! ¡Oh! 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 ¡Uy! Se forraron en tres los que quedaron vivo ¡No se sienten agarrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no tengo imán! Era perfecto con tanto ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh... Una revolución que hubiese de la nada Y ahora es malo en tu objetivo No, 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 no soy maldadoso ¡Eso! No me llega, no me llega Seguro, seguro ¡No me llega! ¡No! ¡No! ¡Diego! ¡Ay, le dije a la wea al Diego! ¡Sacan a hueonados! ¡No! ¡No! ¡No, puta la wea he pisado! Todas las rondas te son viculeados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero me sigue comiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! El patrolao, weón Pareciera el soda, coño hijo de la perra, weón ¡Ja, ja, ja! Volvió al cementerio de nuevo, weón ¡Ja, ja, ja! Todo atorado ahí, weón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! ... eeeh... le hago nada o no? ahem no pasa para al lado sigo, al tiro eso, no fue lo psicoástico no mucho me agarró si dice que prefieres la playa de noche tu no habías vivido en Chile parece nunca te metis de día de noche en verano con 50 creo que lo va a estar congelado igual en ningún momento es un placer meterse al mar estamos ahí en Cancún claro, está entretenido, está mejor pero no, acá no pero no, este huele calentito pero sigue siendo Suramérica es lo más calentito lo que podía optar a la derecha a la derecha abajo perdí, caí en la azul jeje te lo advertí en la derecha en la derecha lo ganaron en la derecha se fue a entregar Si se volvió Si se volvió Si se volvió Chao Uhhh está la llave tirada Voy por allá Pongo el juego mientras probé Ahí es Ya ahí es Ya ahí es Que tiene dos calis Aviso Ahí tiene música Buena Ahí no me van a flotar No Uhhh No rompáis la wea Por suerte No rompáis la wea No rompáis la wea Es que caí todo el rato No rompáis la wea junto abajo no lo veo ahí abajo ahí abajo que rico es que me da la la llave del tío me mato que rico me mato mira te va a faltar ojo me forré mira toma flip por traitor la corrancha no ha podido salir de esa zona bueno que pasa la boca en la cabeza para la izquierda esta la muerte abajo ojo va a llegar a la muerte abajo el killer que eso eso te mata maricon el flip sacale de ahí de bla jajajajaj esta como el mejor item del juego a la muerte y el y el Gracias.